... ...pues muy bien, muy emocionado... ...con muchos recuerdos en la cabeza de todas las cosas que... ...que han sucedido estos últimos años y... ...y muy emocionado de volver a ver la plaza tan bonita y... ...tan histórica y con tanta emoción. La plaza de Toros de Tarazona me ha parecido un trabajo espectacular... ...maravilloso, después de estar nueve años como hemos estado sin toros... ...esto va a ser una bienvenida grandísima para el pueblo de Tarazona. Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo informativo de Tarazona Noticias... ...en este miércoles 17 de agosto. Agradecerles enormemente que nos quieran acompañar durante los próximos minutos. ¿Se dan cuenta ustedes dónde estamos en la plaza de Toros? Porque hoy hacemos un especial de lo que se celebró este 14 de agosto... ...el día de la inauguración. Vamos a estar con todos los protagonistas, los que han realizado esa clase práctica... ...taurina, con los que también son protagonistas en la localidad de Tarazona... ...que es la Peña Taurina y evidentemente con el primer festejo... ...después de abrir estas puertas, que se celebra en Tarazona. ¡Comenzamos! Nuevo servicio de audiología en vista óptica Tarazona. Disponemos de una exclusiva sala insonorizada de fácil acceso. Pide cita y te haremos una revisión audiológica gratuita con la última tecnología del mercado. Prueba tus audífonos durante un mes sin compromiso. Y en cuanto a óptica, revisiones optométricas, adaptaciones de lentes de contacto, tratamiento de orto-K, terapia visual y control de la miopía en niños. Descubre todas las novedades en gafas y aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas. Paga cómodamente a plazos sin intereses. Te esperamos en Vista Óptica Tarazona. Bueno, pues comenzamos nuestro informativo. Yo personalmente lo único que puedo decir es que estoy encantado de pisar el albero de la Plaza de Toros de Tarazona. ¿Por qué? Pues porque son muchas emociones. Y sobre todo porque lo que tenemos atrás es gente aficionada en esta ciudad. ¿Y quién me acompaña? Bueno, pues la empresa que se ha encargado realmente de hacer las cosas como Dios manda. Don Luis, bienvenido a Tarazona de nuevo. Pues muchísimas gracias y como tú has dicho, ¿no? ¡Qué emociones! Yo que no soy de toda la zona, pero para mí es una emoción pisar esta plaza, que se empiece la reapertura de esta plaza, digamos, hoy como oficial, ¿no? Que estemos pisando el albero, albero que ha traído Juanjo desde Sevilla, ¿no? Prácticamente con un esfuerzo extraordinario. Y ya ves el ambiente, ¿no? Es increíble las personas que pueden haber aquí. La Peña Taurina, cómo ha organizado esto, está viendo bien las migas. Ahora el taller de tauromaquia que va a dirigir Eduardo Dávila Miura. Y después esta tarde la noviada. Pues yo estoy, vamos, esto es un lujo. El toro en esencia pura. También tenemos a Nacho. Nacho, muy buenos días. Bienvenido también a este medio de comunicación. Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu ciudad también. Muchísimas gracias, buenos días y nada, encantado y gracias por estar vosotros aquí también. Decíamos que se saborea el ambiente taurino, pero no solamente hoy, sino porque ayer se habló de toros, nunca se deja de hablar de toros en toda la zona. Pero una charla magnífica que quiero que nos hagas, bueno, pues no una pincelada, sino un pequeño resumen de qué curiosidades tenía la gente para hablar de toros. Bueno, pues ayer por la tarde tuvimos dos cosas. Eduardo Dávila Miura dio una conferencia sobre motivación, liderazgo natural a los empresarios de Tarazona. Una cosa muy bonita y la verdad muy formativa. Y a continuación tuvimos una charla coloquia abierta para todo el mundo. La verdad es que hubo un montón de gente donde el propio Eduardo Dávila Miura, el torero José Garrido que tenemos en la feria, el empresario Luis Garzón y el periodista y el portavoz de la fundación del Toro de Lidia, Chapo Apaolaza, pues hablaron de muchas cosas. Pero sobre todo Chapo, hablo de Chapo porque empezó la charla, habló de la importancia real de reabrir una plaza de toros. Reabrir una plaza de toros no es un hecho físico de abrir y de empezar a hacer algo, sino es de recuperar, dijo Chapo, ilusiones, recuerdos, de encender la llama, de ser más libres. Y Chapo decía que hoy, que se reabre la plaza, que habrá un festejo esta tarde y que estamos todos disfrutando, somos un poco más libres todos, ¿no? Estamos pudiendo hacer algo que a lo mejor a todo el mundo no le gusta, estamos pudiendo hacer algo que hace dos años era impensable, estamos pudiendo disfrutar de lo que disfrutaron nuestros padres, de lo que disfrutaron nuestros abuelos, con lo que nos hemos criado. Por lo tanto, no son palabras mías, son del propio Chapo Apaolaza. Fue muy bonito porque él comparó la reapertura de Tarazona con la reapertura de su plaza, que fue San Sebastián. Entonces, bueno, pues la verdad que fue una charla muy amena, muy agradable, donde los aficionados pudieron preguntar, participar, por supuesto, y esperemos que de aquí al día 28, que arrancamos los toros, sigamos todos los días hablando de toros. Don Luis, una apuesta importante porque, como decía Nacho, tenemos una pandemia que perjudica el mundo taurino. Y tenemos además donde se une una plaza de toros que no se podía hacer uso. Llega el señor Vera, apuesta por ella y la expectación es máxima. Nos encontramos que hay un portal de internet donde se empiezan a vender las entradas y lo queremos saber. Estamos a día 15, al meridiano del mes de agosto. ¿Cómo van esas ventas? Bueno, las ventas van marchando muy bien. Falta de verdad, este es el empujón de estos últimos 15 días. Pero la empresa está muy contenta como vamos marchando. La venta de entradas, hay mucha ilusión en la ciudad y yo creo que en la comarca, ¿eh? Porque hay llamadas y entradas que se han sacado de distintos puntos, no te digo ya de Aragón, sino de España, ¿no? Entonces yo veo que teníamos un poco de miedo, ¿verdad? La empresa de la desafección por esos años de pandemia, por esos años de cierre de la plaza. Pero ese de andar sembrando durante todo el año que la empresa, Juan Jovera, que es el origen, el génesis de todo esto, llevábamos durante meses trabajando, ¿no? Cuando fue la presentación de las carteles, cuando nos hemos sentado con todos los empresarios, un cara a cara con cada uno de ellos, para explicarle el proyecto, pues todo está dando su fruto. Entonces, yo creo que está muy ilusionada la empresa, creo que está muy ilusionado el pueblo de la zona y creo que está muy ilusionada la comarca y toda España en general. Yo me quiero dirigir a los dos porque si hay algo que nos gusta es presumir de turiasonenses. ¿Cómo habéis encontrado al turiasonense? ¿Cómo consideréis que somos los ciudadanos de esta ciudad? Os lo pregunto a los dos. Bueno, yo tengo que reconocer que no es que no conociera tal zona, sino que había estado poco en Aragón. He viajado mucho en España, pero, bueno, por casualidades no había venido mucho aquí. Bueno, primero, yo me he llevado una gratísima sorpresa de cuantísimo profesional, emprendedor. Hay emprendedores, hay grandes profesionales. Nosotros venimos de Andalucía, tenemos otros problemas, ¿verdad? Otro problema y siempre tenemos que fijarnos en lo bueno del otro para mejorar todos, ¿verdad? Y yo creo que aquí he visto una capacidad de trabajo, una formalidad a la hora de buscar patrocinadores, una colaboración. Posiblemente sea también, forma parte de la ilusión que teníais por este proyecto. Pero no podemos decir otra cosa como que nos han recibido con las puertas abiertas, sin conocernos de nada. A Puerta Fría hemos llamado a empresas, hemos llamado a aficionados, a colaboradores, y no hemos recibido ningún no por respuesta. Bueno, la verdad es que Luis y yo lo comentábamos, estábamos sorprendidos. Y luego, ni qué decir tiene que la ciudad es preciosa. Que nos ha encantado el propio Eduardo Ávila Miura ayer. Decía, bueno, esto es una maravilla, decía en plan de broma el año que viene y me vengo a verarear aquí. ¿Cómo serán? ¿Son anfitriones, los turiasonenses, grandes anfitriones? Ya, estoy encantado. La verdad es que no puedo poner ni una pega desde vosotros, que el agradecimiento por todo el apoyo que habéis hecho, ¿no? En la presentación de los carteles estando hoy aquí y toda la cobertura que estáis dando. Desde vosotros, el ayuntamiento, no me lo quiero dejar atrás, liderado por nuestro alcalde. Yo digo nuestro alcalde ya, ¿no? Claro que tiene que ser así. Lidado por nuestro alcalde, que nada más que ha sido apoyo, ilusión, dar facilidades, tirar de toda la zona para adelante. Viendo no solamente lo que puede ser el espectáculo taurino, sino todo lo que puede repercutir en toda la zona. Pues esos ingresos, ¿no? En restaurantes, hoteles, todo lo que puede ser, los distintos tipos de ingresos que puede haber en la feria. Y nada más que hemos encontrado en el ayuntamiento apoyo. Por tanto, ese tema que ha tocado la empresa, vosotros mismos que estamos muy agradecidos, los medios de comunicación, como te he dicho antes, como el ayuntamiento, todos los estamentos. Nada más que hay agradecimiento. Estoy muy orgulloso, perdón, estamos muy orgullosos de estar en esta Plaza de Toros por el respaldo y el cariño con lo que estáis colaborando con nosotros. Bueno, pues así ha sido, aunque sea de forma figurativa ese corte de cinta, los ciudadanos ya están viendo. Hay que decir que el señor Vera ha abierto las puertas y que la gente ha podido ver la obra. Pero hoy es el día grande donde esa puerta, que no la veo, se va a abrir y casi me emociono, porque está la zona esta orina y lo vamos a seguir demostrando. Lo estaremos pendientes de toda la jornada de hoy. Mil gracias por todos los dos. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Continuamos con más temas. Bueno, pues continuamos con más protagonistas de este día magnífico para todos los taurinos. Don Eduardo, bienvenido a la ciudad de Tarazona. Muchas gracias. Encantado de poder estar aquí, de poder estar en esta plaza. Qué maravilla, ¿no? Ver gente en el tendido, qué maravilla ver un albero y qué maravilla que ese candado que tenemos ahí, que se abra para que un toro, en este caso un novillo, bravo, salga a esta plaza. Pues sí, yo creo que estamos viviendo algo histórico, ¿no? El poder ser partícipe y disfrutar y vivir lo que es la reinauguración de una plaza de toros, de una plaza tan bonita que no tenía la suerte de conocerla y la verdad me ha sorprendido. Me ha sorprendido lo que es la plaza, el ruedo, el callejón y qué bonita verla llena de gente, ¿no? En esta mañana de que la gente venga a la plaza, pueda disfrutar de unas migas, de sentarse en el tendido y de que esta tarde se vaya a abrir la puerta de Chiquero. Al margen de la actividad de esta tarde, de lo que es la novillada, ¿qué vamos a poder ver dentro de unos minutos? Bueno, pues vamos a hacer un poco un taller de toreo de salón, el proyecto del Club Aficionados Prácticos llevamos ya varios años desarrollando y bueno, y darle la oportunidad a la gente que quiera participar, ¿no? Y coger un capote y una muleta y bueno, qué bonito ponerlo a hacer en este ruedo, en este albero. Bueno, pues vamos a estar pendientes, como les decimos, de todo lo que va a acontecer el día, con esa que nos olvidábamos, esa inauguración, esa bendición, esa capilla también nueva. Vamos a estar pendientes durante toda la jornada, con que te veremos más momentos. Perfecto, gracias. Continuamos con más protagonistas. Les decíamos que íbamos a estar con más protagonistas y yo creo que es el principal, Juan José Vera. Bienvenido a nuestro canal y bienvenido a tu casa, que está la zona, y a tu plaza. Muchas gracias, Javier. Ya hemos llegado casi a la meta, ya estamos aquí. ¿Cómo ha sido esa sensación de empezar a ver entrar aficionados por la plaza? Bueno, la verdad, la primera emoción fuerte fue ayer cuando Narres Brava volvió a pisar las corrales de esta plaza, ¿no? Y hoy, cuando has visto entrar toda esta gente ilusionada por verla, por pasar un buen rato aquí y esta tarde repetirlo, es que no se puede pedir más. Estamos muy contentos. Bueno, pues les decía a los invitados anteriores que vamos a estar pendientes de todo lo que acontece, esa capilla tan bonita y tan emotiva que se va a inaugurar y pendientes también de esta tarde, que realmente esa puerta se va a abrir de Chiqueros y también nos va a emocionar, ¿verdad? Pues sí, 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 sí. Yo les digo a la gente, cuando veamos, mucha gente taurina que entra a la zona, como bien sabéis, cuando veamos saltar el primer novillo a la plaza, con un chaval enfrentándose a él, yo creo que va a ser otro reto de los conseguidos, ¿no? En los momentos en que vivimos, que parecía que todo lo taurino estaba de capa caída y todo eran, solo se daban noticias malas cuando las hay, porque las buenas no se dan. De repente todo esto, pues la verdad es que a uno que ha hecho un esfuerzo aquí de tiempo y de obra y de inversión, pues le satisface plenamente. Hablando de taurinos, se comentaba por las redes sociales, queremos ver la versión del propiedadero de la plaza de toros, que cuando se organiza ya, bueno, pues todos los preparativos, todos evidentemente hay que contar para una corrida de toros con una banda de música y si algo tenemos buena en toda zona es esa banda, porque además siempre presumimos de ella de cómo toca, pero resulta que desconocemos porque queremos saberlo en primera persona, realmente, por qué ha sido esa negativa torear o no, cómo está esa situación. Bueno, yo no sé, porque en realidad no quieren totar, ellos dicen que es porque la programación la tenían hecha desde febrero y no entraba en sus planes la plaza de toros y no les daba tiempo a ensayar los pasodobles, cada uno puede pensar lo que quiere, mira, esto es libre y la libertad de un pueblo empieza cuando cada cual puede pensar y hacer lo que le quiera dentro de unas normas establecidas. Ellos entienden que no les apetecía tocar, ellos, cuando digo ellos, me refiero a la directiva de la banda, que no podían tocar aquí por lo que motivos que fueran, pues bueno, ellos abran sus decisiones, lo que no puede ser es que Tarazona no tenga una banda que esté dispuesta para cada cosa de la que se le llame y lo demás queda que cada cual lo interprete como quiera. ¿Qué alternativa hay entonces ahora para que aquí suenen realmente los pasodobles? Bueno, pues hay otra banda preparada que con sumo gusto otra gente ha juntado y que el día 28 estará aquí si no pasa nada grave, vamos. Y bueno, ya en septiembre para adelante ya hablaremos de las cosas que haya que plantear para que esto no vuelva a suceder. Bueno, nos quedamos con lo positivo, ver los aficionados en sus localidades para hacer este pistoletazo de salida a lo que es la joya taurina ahora mismo en la ciudad de Tarazona. Juanjo, gracias, nos vemos a lo largo del día. Muchas gracias a vosotros. Reabrir esta plaza después de tanto tiempo es una ilusión para todos. Me incluyo como aficionado porque yo desde muy pequeño he visto toros aquí y fue una noticia fatídica cuando cerraron esta plaza y se perdió la feria de Relumbrón que siempre había tenido Tarazona y que hayamos encontrado una persona como Juanjo Severa dispuesto a entregarse de esta manera, dejar esta plaza tal y como la ha dejado, vivir una jornada como la de hoy de apertura, de puesta de largo, digamos, y viendo la feria que han presentado pues es una ilusión grande para todo el aficionado de Tarazona y toda Aragón y toda España. Bueno, mira, yo siempre soy muy optimista, siempre intento ver el lado bueno de las cosas y sí que es cierto que desde mucho antes de la pandemia nosotros empezamos nuestro proyecto con la Asociación Cultural Mar de Nubes y siempre pensando en positivo y buscándole el lado bueno y encontrando el filón y la oportunidad para crecer y mejorar la tauromaquia. Sí que es cierto que después de la pandemia pues la gente está demostrando muchas ganas y el trabajo desde que venimos haciendo desde hace mucho tiempo está dando sus frutos. Con una escuela taurina que está a nivel nacional compitiendo con las mejores y con chavales que están nadando muy bien y que están demostrando que en Aragón se puede ser torero y que la tauromaquia pues está muy vigente, muy viva. Esa es la idea, esa es la idea. A ver, desde luego todo proyecto que nazca nuevo tiene que venir a aportar algo diferente. Desde Mar de Nubes eso lo llevamos a rajatabla y una de las premisas es tratar al aspirante con una grandeza al nivel de lo que pensamos que debe ser la tauromaquia. Y bueno, desde el primer día mantenemos eso y estamos muy contentos de tener una serie de chicos de aspirantes con una calidad humana brutal y con una calidad taurina también muy grande. Es que yo ayer lo hablaba con un amigo y digo, es que en Talazona hay un montón de toreros. Es que no sé, no creo que haya muchos pueblos en Aragón o en España en la que haya salido tantos toreros, ¿no? Y claro, veíamos perder esta plaza y dios, no, pues no puede ser. El último valor pues es Gabriela Mayor, reija del Matado de Torres Pepe Mayor, que está con nosotros en la escuela y que ojalá Dios tenga suerte y que la suerte la acompañe, acompaña a su ilusión que es grandísima, a su afición y que le dé muchos éxitos no solo a Talazona, sino a toda España, a la España taurina. Muy bien, Gabriela. Hace de pecho. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues tras terminar esta clase práctica de toreo, vamos a hablar con lo que es la protagonista local, con Gabriela Mayor, a la que le doy la bienvenida a Antena Aragón. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un día importante para la ciudad, reabrir esta plaza de toreros, vaya ambiente, ¿no? Pues sí, es súper importante fomentar la tauromaquia como estamos haciendo hoy. Bueno, te hemos visto que, bueno, pues realizar esa exposición de muleta y también de capote y hay que decir que, bueno, que perteneces a esa escuela taurina y queremos conocer, bueno, que cómo te surge la afición y cómo está yendo este año casi, casi ya completo con ellos, Gabriela. Bueno, pues la afición ha estado siempre porque en casa somos muy aficionados y mi padre es matador de toros. Y ya, bueno, pues conforme he ido haciéndome mayor y he visto que esto no era un juego, pues yo decidí meterme en la escuela para conseguir mi sueño que es ser matador de toros. ¿Y la experiencia de este, como te decía, de este recorrido en la escuela? Cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Qué balance haces? Pues muy buena porque hay mucho compañerismo y hay muy buenos valores en la escuela y, bueno, pues sí que se empieza un poco sin saber mucho, pero después de unos pocos meses, pues se aprende muchísimo, tanto técnica como valores de persona, como de todo. Y has dado ese salto de torear de salón a enfrentarte a una vez cerrada en tentaderos y en campo y queremos preguntarte que, bueno, que cómo sientes, ¿no?, el toreo realmente, no de salón y poniéndote delante. Bueno, pues el toreo es una cosa muy difícil de explicar porque se pueden decir que se sienten muchas cosas, pero hasta que no te pones delante no se sabe lo que es y yo creo que nunca se va a saber explicar lo que se siente delante de un animal. ¿Cuál es el objetivo de Gabriela Mayor? Mi objetivo es ser figura del toreo. Bueno, pues ahí lo dejamos. De momento esto es lo que hemos podido ver de Gabriela. Las redes sociales se han hecho eco de tus intervenciones en el campo, como decíamos antes, y que tengas muchísima suerte y que sea todo un éxito. Gabriela. Muchas gracias. Continuamos con más protagonistas, en concreto con la Peña Taurina, porque ha hecho un acto solidario que queremos conocer. Bueno, pues seguimos por los aledaños de la Plaza de Toros. Nos encontramos al presidente de la Peña Taurina, a Diego Begorri. Vaya emoción, como decías el otro día en la entrevista, que teníamos muchísimas ganas de ver aficionados y de, no lo hemos visto aún, pero de ver, sobre todo, Alma Taurina. Eso es, esto digamos que es la previa, ¿no?, del pistoletazo inicial que vamos a tener el día 28 con la feria, ¿no? Entonces, hoy ya hemos empezado con esta jornada de puertas abiertas. La verdad que ha habido una gran respuesta del público turiaseónense y de todos los aficionados taurinos de la ciudad. Y pues hemos empezado la jornada a las 10 de la mañana con ese tradicional reparto de migas ofrecido por la Peña Taurina. Y ahora hemos tenido una clase de toreo de salón a cargo del maestro Eduardo Dávila Miura y todo su equipo de profesionales. Y pues ahí se han animado una gran cantidad de niños y de no tan niños, mayores, de todas las edades. El toreo no habla de edades, ¿no? Es para todo tipo de aficionados. Y pues se les han estado explicando unas nociones básicas de cómo se coge un capote, una muleta y todos los entresijos del toreo. Y hay que destacar una cosa, porque no puedo menos que mencionarla, que, como él ha dicho, bueno, pues la Peña Taurina ha ofrecido unas migas, las cuales, las que han sobrado, han ido destinadas a un fondo solidario, ¿verdad? Sí, la verdad que son días complicados en tal zona y en la comarca. Y pues para toda esa gente danificada de los incendios que hubo ayer, pues hemos decidido que una de las calderas iba donada para ellos y la hemos trasladado al Polideportivo Municipal de Talazona, en el que se les va a repartir a toda la gente que se ha reubicado de los pueblos de la comarca. Pues no hemos podido menos que citar ese detalle solidario por parte de la Peña Taurina Moncayo, Peña Taurina local. Nos vemos esta tarde, porque continúa la fiesta del Mundo del Toro hoy en la ciudad de Talazona, Diego. Así es, esta tarde seguimos la jornada. A las siete de la tarde tendremos esa novillada en clase práctica, en la que, como comentamos el otro día, van a venir cinco chavales de distintas escuelas taurinas que van a estar preparados, se van a enfrentar a cinco novillos de Santa Fe Martón, de Villafranca Navarra, y espero que nos den una gran tarde de toros. Entonces animamos a todos los aficionados a que vengan aquí. Nuevo servicio de audiología en vista óptica tarazona. Disponemos de una exclusiva sala insonorizada de fácil acceso. Pide cita y te haremos una revisión audiológica gratuita con la última tecnología del mercado. Prueba tus audífonos durante un mes sin compromiso. Y en cuanto a óptica, revisiones optométricas, adaptaciones de lentes de contacto, tratamiento de Orto-K, terapia visual y control de la miopía en niños. Descubre todas las novedades en gafas y aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas. Paga cómodamente a plazos sin intereses. Te esperamos en Vista Óptica Tarazona. Hoy venimos a presentar el stock de verano 2022. Un total de 29 establecimientos van a participar en esta celebración los días 18, 19 y 20. También estarán abiertos algunas tiendas, como podréis observar en los carteles, el domingo 21. ¿Qué vamos a tener en esta ocasión? Son tiendas de moda, de ropa de mujer, ropa de hombre, ropa de niños, ropa interior, calzado, complementos, también tenemos de hogar. Sí, la ACT sigue activa en agosto y este agosto muy, muy activa, dado que el fin de semana tuvimos al teatro urbano por las calles de Tarazona y para broche final el stock. Tres días, cuatro algunos, para rematar el verano y conseguir los artículos a mejores precios. Yo les recomendaría a nuestros consumidores, a nuestros clientes que salgan estos días a la calle y visiten nuestras tiendas, sabrán quiénes somos porque vamos a tener una alfombra roja en cada establecimiento. Que aprovechen los buenos precios que van a encontrar.